Aquí es donde vemos la típica reacción de una persona cuando no sabe lo que hizo. Mejor dicho, no es que no sepa lo que hizo, es que no sabía los sentimientos que podían aflorar después de haberse ido. Libra, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien, mi querido Libra. Vamos a ver cuáles son esas lecturas que vienen para ti de la parte de tu personita especial. Vamos a ir sacando cartas aquí, pero en este caso no es para tu persona especial realmente. Es para las personas, esta primera lectura es para las personas que quieren esperar algo nuevo, para los solteros. Vamos a empezar con esta lectura para solteros y luego seguimos con la lectura para esas personitas que quieren saber qué ha pasado con su persona especial del pasado. Vamos a ver aquí primero, antes de seguir sacando cartas, vamos a sacar una cartita de aquí y vamos a ver de qué podemos estar hablando. Ya estoy notando por aquí, sin haber sacado una carta de aquí, que aquí hay un poquito de culpas y arrepentimientos. Hay alguien que soltó la relación, hay alguien que hace rato soltó esa relación, pero veo en ti que tú estás como analizando y pensando algo. No sé, Libra, ¿no será que tú todavía tienes algo del pasado? No lo sé, pero me da la impresión de que a pesar de que quieres algo nuevo, como que viene, como que todavía tienes algo que todavía está pegado ahí en tu corazón. Todo lo confiesa y dice estar cada vez enamorado o enamorada de ti. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa, mi querido y adorado Libra. No sé por qué, pero me está dando la impresión de que aquí hay algo ya que todavía está del pasado. No lo sé, me está dando la impresión Libra. Veo acá, sí, mira, aquí estoy viendo a este querido y adorado juicio, como que te está diciendo, termina de abrir los ojos y ver exactamente qué es lo que tú quieres hacer acá. Porque de verdad se te está viendo como que en verdad no estás, no estás tranquilo, no estás feliz. Mira, hay alguien por allí que también quisiera estar, entrar en la relación contigo. Es alguien que de verdad quiere entrar en la relación. Lo que pasa, y sí que te lo voy a decir con claridad y a lo mejor te voy a tener que echar un regañito porque si me lo están pidiendo mis seres de luz, que por favor te llame un poquito aquí la atención. Oye bien, mira, 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 sí, aquí se está viendo uno, dos, tres, cuatro. Ok, mira lo que pasa aquí. Estoy notando que definitivamente, mira, no sé Libra si es que en verdad es baja. Ay, no te lo quiero decir así porque no quiero, no te quiero hacer sentir mal en verdad, pero me da la impresión de que aquí hay algo, alguien que te pueda estar hablando de un sentimiento que tiene o de una situación en la que tú veas que hay alguien más que te pueda estar ofreciendo amor. Pero pareciera ser que tú como que todavía estás pegado o pegada a algo del pasado. Tú quieres renovar. Estamos claros. Tú quieres renovar. Tú quieres que alguien entre a tu vida. Pero te pregunto, no sé si será para todos, pero es que alguien ha entrado a tu vida y has tenido que desecharle después porque no has podido, porque no has podido corresponderle. Porque pareciera que así fuera y hay alguien por allí que te puede confesar que cada vez se siente más y más atraído o atraído por ti o enamorado de ti. Pero tú realmente no terminas de no terminas de cuajar esto a algo que de verdad te ha hecho bastante daño y que tú no terminas. Es que a pesar de, mira, aquí lo estoy viendo, a pesar de que no, de que hay alguien que quiere estar interesado o interesada en ti, yo te veo a ti que cada vez estás como más inseguro o te veo como que todavía no, 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 no veo. Pero pues, o sea, tú quieres tener relaciones, tú quieres tener algo con alguien, pero se te ve que no has soltado. Tú necesitas soltar antes que nada, mi querido Libra. Esto es así como un consejo que te está dando aquí el tarot. Tú de verdad no quieres y se ve que aquí está el veredicto final como que tú no quieres replantear nada. Mira las cartas, toda la cantidad de cartas que te salen invertidas. Realmente salieron como dos o tres nada más derechas. Una, dos y tres, justamente tres cartas derechas. La demás fueron todas cartas invertidas. Te está diciendo el tarot que aquí hay muchas posibilidades de que algo bueno pueda suceder con esta situación. Lo que pasa es que a ti te dejaron quizás por alguien o esta persona del pasado se fue con alguien. Aquí lo estoy viendo. Fue algo inesperado que tú no te lo imaginabas. Y tú, y tú, oye, te estás echando culpa porque tú piensas que quien falló fuiste tú. Que esa persona se fue de tu vida porque a ti te faltaba esto, esto, esto y aquello. Y a lo mejor la persona también te decía o te denigraba un poco, te hacía como ese bullying psicológico quizás. O esa, digamos, esa violencia psicológica. No me gusta hablar de eso, pero a veces hay que hablarlo. Y entonces te sientes ahora como que fuiste culpable, que esa persona se fue por culpa tuya. Y se fue y se buscó a alguien mejor, supuestamente, por culpa tuya. Entonces, eso es lo que te ha quedado en el fondo. Así que hay alguien que te confiesa que se siente cada vez más enamorado de ti, pero tú no te lo quieres creer. Tú no lo vas a querer creer. Tú te lo vas a negar. Y eso no es justo para ti. Aquí te dice la carta, esta carta, el haz de pentáculos, que hay muchas posibilidades de que tú puedas ser feliz con alguien. Pero eres tú quien realmente tiene que dar la pauta para esto. Más nadie, sabes, Libra, no es que el destino va a venir, eso es el destino lo prepara. Pero el destino toca la puerta y te pregunta, ¿es que tú quieres o no? Entonces, dependiendo de tu actitud, el destino actúa o no, porque también está tu libre albedrío. Vamos a estar, vamos a dejarnos de cuento. Así que trata de, quizás, de superar eso. Ya eso son etapas superadas. Pero pareciera ser que hay aquí una gran contradicción de tu parte. Bueno, esto es algo inconsciente. Tú quieres conscientemente tener una nueva relación, tener alguien otra vez a tu vida. Pero inconscientemente tú no has terminado de soltar esto. Y no es porque le estés queriendo, que te estés muriendo, que estás, que quieres que llegue otra vez. No. Es lo que te dejó. La sensación que te dejó que no has podido soltar. Y por eso es que esta persona, muy probablemente, si tú, si ves a esa persona que en algún momento tú no le estás respondiendo, esa persona se cuadra con su orgullo, con su ego y hasta aquí llegó todo, porque esto no es para toda la vida. No te van a esperar tampoco por sécula, sécula, ¿no? ¿Ok? Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Libra, para las personitas que están esperando algo nuevo. Todo lo confiesa esta persona y dice estar cada vez más enamorada. Pero todo tiene su límite. Si tú no, 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 no correspondes a esto como debe ser, bueno, ya tú sabes lo que viene. Ahí te dejo, pues, nadie te obliga a hacerlo. Pero entonces no permitas que nadie se acerque hasta que tú no estés realmente sanado. ¿Ok? Vamos pues ahora, vamos, aquí voy a tomar este, este de, vamos a ver cuál es lo que viene ahora para esas personitas que están esperando algo del pasado. Vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de tu persona de interés. Si tu ascendente es este signo, si tú conoces, pues, el ascendente, tu ascendente Libra, trata entonces también de buscar información en el video de tu ascendente. ¿Ok? Vamos a preguntarle a esa persona qué piensa, qué siente, qué va a ser para el futuro. Y vamos a ver aquí también, déjame recoger esta carta que ya no te corresponde. Y vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Con una pregunta. ¿Fue su decisión de irse? ¿Ahora a qué vuelve? Fue su decisión el irse. ¿Ok? Esa persona se fue por su propia cuenta. Se quiso ir, le dio la gana, le dio la puntada de irse y se fue. Ahora, ¿a qué vuelve? ¿Por qué está volviendo esta persona? ¿Ok? Algo, una pregunta bastante, bastante puntual. Una persona que te ha estado revisando en las redes, ¿sabes? Es una persona que ha estado muy pendiente. Esa persona no ha, se fue, pero no dejó de conectarse. Déjame decirte. Aquí está llegando la persona. Déjame decirte también. Aquí está regresando y aquí sí se dice que a qué vuelve. Esta persona vuelve porque de verdad siente que no ha terminado de olvidar. O mejor dicho, siente que aún te quiere. Esta persona se fue por lo mismo que pasa siempre. Porque la relación la sintió que estaba estancada. Porque a lo mejor habían problemas económicos. Porque no pudo resistir o soportar la presión de alguna manera en la relación. Porque sentía que esto se estaba estancando. Porque estaba sintiendo que a lo mejor tú le estabas presionando de alguna manera. Y para usted de contar. Entonces esta persona decidió que lo más fácil, en vez de afrontar la situación, que lo más fácil era tener que irse. Eso fue lo que hizo esta persona. Pero, aquí es donde vemos la típica reacción de una persona cuando no sabe lo que hizo. Mejor dicho, no es que no sepa lo que hizo. Es que no sabía los sentimientos que podían aflorar después de haberse ido. Eso pasa en la gran mayoría de las rupturas. El que se va sin que lo voten, regresa sin que lo llamen. ¿Estamos claros? Y eso es lo que está pasando aquí. Fue su decisión de irse. Ahora, ¿a qué vuelve? Vuelve porque tiene que volver. Porque siente que le falta algo. Porque necesita volver otra vez a la relación. Porque contigo es que se sentía bien. Porque no ha terminado de soltar conexiones. Porque te espía. Porque te busca. Porque está en esas. Te está preguntando por los demás. A los demás por ti. Eso es lo que pasa. ¿Te das cuenta? Y sí, mira. Ha sido una persona que no se ha portado bien. También te lo voy a decir. Una persona que, si tuvo la decisión de irse, es porque de verdad. Mira, si fue una infidelidad, hay un dicho que dice que el que es infiel es porque se quiere ir. Entonces, puede ser que a lo mejor en una de estas se quería ir, buscarse algo por allí que le llenara más. Yo digo que esta es una relación que a lo mejor tenía ya sus añitos y que ya estaba sintiendo que, en verdad, puede ser una relación de siete años. O quizás de un poco más de diez años, hasta quince años. Y ahora estaba sintiendo a esta persona como que ya le estaba fastidiando. Había algo que necesitaba, como decir, nuevas experiencias, nuevas aventuras. Y mira que se echó una estrellada. Sí, señor. Ahora resulta que, mira, lo está analizando, lo está pensando, está buscando la manera de ver cómo puede ver qué pasa acá. Sí es cierto, y vamos a estar claros, que tú también ya has salido de esto un poco. Qué bueno. Me encantas. Porque se ve que estás como muy claro ahora. Has salido de esto. No te fue tan duro, quizás para algunos, no sé si será para todos, pero no te fue tan duro. Sin embargo, ahora tú estás notando que esta persona vuelve o que te llama. Y entonces ahora tú te sientes como más con fresquito, ¿no? Como decir, ahora fíjate, mira, le dices a alguien, mira, ahora está llamando. Ahora, ¿qué será lo que quiere? Ahora, ¿para qué vuelve? Mira, ahora está buscándome. Ahora, ¿qué será lo que quiere? Y bla, bla, bla. ¿Tú me estás entendiendo? Vamos a ver aquí qué más pasa. Sí es cierto que esta persona de verdad, y mira tú tres cartas de arcanos mayores. Entonces, no le vamos a quitar tampoco el beneficio de la duda a esta persona. Esta persona sí es cierto que viene ahora y quiere venir porque realmente le haces falta, porque se dio cuenta, porque se equivocó, porque sabe que de verdad no debió haber hecho eso de esa manera, o irse quizás de esa manera. Entonces, ahora sí que lo está notando. Lo que pasa también es lo que pasa, ¿no? Que hay que ver con qué cara viene a decírtelo. Tampoco es tan fácil. Vamos a estar claros en eso. Sí, y aquí está claro. Te están respondiendo ya la pregunta. Esta persona se fue porque no estaba clara en algunos sentimientos, porque ya quizás se le hizo un poco aburrida la relación, perdóname, pero así es. Pero ahora se está dando cuenta que sí es para acá y viene con su carta del carro muy inteligentemente a regresar. Puede ser un cáncer que pueda hacer que esté aquí, como también puede ser un piscis o un escorpio. También me pueden estar hablando que pueda ser un libra, mismo que tú, un acuario o también un géminis. Así que vamos a sacar a ver qué otras más, qué otros signos más pueden estar acá. Vamos a ver. Aquí me hablan de acuario, justamente. Me están hablando de capricornio y me están hablando de vivo. Ok, vamos a ver entonces qué al final de todo esto que pasa. Así que eso es la situación. Mira, por ley divina, esta persona regresa nuevamente. Por ley divina, se equivocó, libra, sencillamente se equivocó. Vamos a estar claros. Y qué bueno que sale esta carta. Me encanta, me da la impresión, libra, de que aquí tú estás ganando. Ganar, ganar. Aquí ahora esta persona sabe que tiene que, vamos a decir así, bailar ahora al son que sea el que tú le toques. Ahora pareciera que quien tiene la batuta acá eres tú. Quien pone las reglas eres tú. Así que veo que sí, te estás montando en tu altar como debe ser. Estás en tu altar. Estás haciendo valer tus valores, tu dignidad y tu respeto. Así mismo es. Porque esa decisión de irse, bueno, tampoco podemos juzgar. No sabemos qué fue lo que pasó. Yo no soy quien para decir, no debió haberse ido. No, no lo puedo decir porque cada quien tiene su historia. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿a qué vuelve? Y está volviendo porque justamente necesita otra vez estar contigo. Porque se dio cuenta, porque se equivocó, porque a pesar de los pesares, a pesar de que sí llegó el momento en que quería buscar nuevas aventuras, digamos, nuevos horizontes. Es cierto, lo hizo y se fue, pero no, no, no está, no le está viendo el queso a la tostada. Se está dando cuenta y fue porque no estaba claro, porque se fue también todavía con copitas de amor todavía. Aquí se nota que se fue e inconscientemente todavía había amor aquí en esta situación. O por lo menos ese deseo de volver a empezar de nuevo la relación y aquí se está viendo. Así que no tienes por qué preocuparte. Mira, el veredicto final, en todo caso, es decisiones de amor. Me encanta esta lectura, cómo quedó. Me gusta cómo quedó esta lectura porque está bien clara. Aquí no puedes tener dudas. Se fue. Su decisión fue de irse. Y ahora, ¿a qué vuelve? Pues aquí la estamos viendo. Espero que haya estado respondida esa pregunta que te podías estar haciendo, mi querido y adorado Libra. Tu ex quiere verte. ¿Por qué? Justamente porque quiere volver. Así que ahí te dejo con esa lectura, mi querido y adorado Libra. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo en una próxima, ¿sí? Espero que todo salga bien. Yo veo esta lectura súper a uno, magnífica. ¿Y sabes por qué? Porque veo que estás controlando todo. Llevas tú tu propio control. Eso es. Bye.